La segunda parte no es buena. Que es inimaginable de lo rico que es. Y un pan de centeno bien esponjoso con unas pasas de uva por ahí adentro perdidas. Va a ser un pan muy pero muy rico que vas a ver que no te van a dar ganas de ir a comprar tanto a la panadería y hacer más en tu casa. Por lo general las recetas de chocolate las vemos en pastelería. Nunca nos imaginamos una masa con levadura de chocolate como la que vamos a hacer ahora que va a ser un brioche de chocolate. Es muy pero muy rica, no es una masa empalagosa que tiene tres partes. Un amasado, un bollado y un armado. Entonces vamos a empezar por pesar la harina. Vamos a ponerle mitad y mitad. Mitad tres ceros y mitad cuatro ceros. Así que vamos a poner 200 de harina tres ceros. Y vamos a poner 200 de harina cuatro ceros. Entonces vamos a poner, mirá, en la máquina leche. 35 centímetros cúbicos aproximadamente. Vamos a poner cuatro huevos. Ahí. Uno. Dos. Siempre tratá de romperlos aparte los huevos para ir asegurándote más allá que confíes en tu granja amiga. Pero por ahí alguno viene medio. Vamos a agregar azúcar, 50 gramos de azúcar, sal, 10 gramitos de sal. Ahora lo que voy a hacer es colocar los 400 gramos de harina. Y vamos a agregar levadura instantánea. Con 10 gramos vamos a estar bien. Ahora sí, vamos despacito, que se empiece a formar la masa. Tengo el cacao, 20 gramos de cacao amargo, que le voy a agregar leche. Un poquito de leche, un chorrito de leche, digamos, va a ir variando, 7, 10, digamos. Acá la idea cuál es, es que se haga una pasta con el cacao para que no cueste integrarse. Si ves que está todavía muy seco, le agregás un poquito más de leche o agua. Entonces, agregamos de a poquito. Y vamos a ir dándole velocidad. Cuando le empezamos a agregar la manteca, esta masa empieza a aflojar. La manteca no tiene que estar fría ni tampoco pomada. Que esté a temperatura ambiente, que esté formada. Ahí la voy a dejar que de a poco se siga amasando. Gracias. Gracias. Y vamos a poner los nueve bollos que descansen. ¿Cuánto tiempo? Hasta que relaje. Así ahora ya los vamos a estirar un poco y los vamos a rellenar. Fijate que elevaron. Y ahora vamos a empezar a armar. Gracias. 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 Duplicar volumen. Horno precalentado. 170, 180, no más. 20 minutos y van a estar listas para que salga del horno. Golpealas. Si hace ruidito a hueco, ya está. Quedaron buenísimas las trenzas de brioche de chocolate. ¿Ves que acá se me partió alguna? Es inevitable. Igualmente, no me preocupé porque las voy a terminar. Las voy a pintar con un poquito de chocolate. Mirá. Simple. Y le vamos a poner por arriba unas almendras fileteadas, unos pedacitos de chocolate. Y creo que te va a gustar. Ahí. Le saco el excedente. Vamos a pintar otra. Ojo que no se te enfríe del todo porque si no, no se te va a pegar las almendras por arriba. Lo que le quieras poner. Aparte, vos seguramente te pensarás que es algo empalagoso. Tanto chocolate, la pastelera de chocolate y vos sabés que no. Queda muy, pero muy rico. Es el sabor justo porque no es una masa tan dulce y empalagosa. Todo bien pintadito. Y simplemente vamos a poner un poco de choco por arriba. Un poquito de almendras. Y vos fijate que con muy poco hicimos un montón. Voy a cortar. ¿Te gusta el olor a tierra mojada? A mí el olor a centeno me da esa sensación a pasto cuando llueve, ese olorcito rico. Vamos a hacer este pan de centeno que va a tener como valor agregado unas pasadudas rubias. Que las tengo remojadas en agua y esa misma agua la voy a usar para remojar el centeno y no me cueste integrarlo. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Obvio que toda el agua no lo voy a usar. Entonces voy a dejar ahí un rato que escurran las pasas de uva. Acá voy a poner el centeno. Vamos a agregar un poco de agua. Entonces después, cuando empiece a unir con la harina blanca, no le va a costar integrarse. Yo en este caso voy a usar 800 de harina blanca y 200 de centeno. Esto lo podés hacer tranquilamente un día antes si querés. No más de un día antes, no te lo recomiendo, pero es que queda una pasta. Vamos a pesar. 800 gramos de harina tres ceros. Fijate que ahí tengo 600, me falta un toque. Esta proporción la puedo variar, hasta un 50-50. ¿Cuál es el tema acá? Que si me excedo en cantidad de centeno, como cualquier salvado, lo que me va a pasar es que me cueste amalgamarla la masa, unirla. Entonces por eso es que estoy usando harina blanca. Vamos a agregar sal. 20 gramos de sal. Vamos a agregar azúcar negra. Vamos a agregar extracto de malta. 10 gramos, que bien lo podría reemplazar por miel. O podría usar una cucharada y una cucharada, si querés. Vamos a agregar manteca. Ahí, 50 gramos. Y levadura. 50 gramos de levadura. Es una buena cantidad de levadura. ¿Y qué me estaría faltando? El centeno. Entonces, con el cornet voy a agregar todo el centeno ya humedecido. Y algo que te quería contar, cuando lo hacemos todo con centeno, todo con harina de centeno, queda una miga mucho más apelmazada. Entonces, al mezclarlo con harina blanca, lo que vamos a conseguir es darle la elasticidad. ¿Qué es lo que aporta la harina blanca a este pan? Si estamos trabajando con un pan integral. El tema está en que este tipo de harinas integrales, como el centeno o el salvado, no tienen gluten, o no tienen una buena cantidad de gluten. Que el gluten va a ser lo que me amalgame toda esta masa. Entonces, por eso es que, por lo general, tratamos de mezclar. Lo que yo siempre te voy a recomendar es lo siguiente. Nunca te quedes como está tal cual la receta. Si a vos te dan ganas de, en esta misma receta, variar cantidades y variar salvados o variar harinas, hacerlo, es la única manera de aprender, probando, haciendo, cambiando. De esa manera vas a ir aprendiendo y viendo cómo reaccionan y a la vez, ¿quién te dice si no estás inventando algo nuevo o descubriendo algo nuevo? Entonces, importante que me quede bastante liviana esta masa, bastante blanda, porque si queda dura, después le va a costar mucho elevar. Más allá que le pusimos 50 gramos de levadura, que es una buena cantidad para este kilo de harina que estamos trabajando, tenés en cuenta que es una masa bastante pesada. Tenemos manteca, tenemos malta, tenemos azúcar negra. Entonces, más vale que quede un poquito blanda. Ahí ya estamos listos para empezar a amasar. En teoría estamos, en teoría. Pero ¿qué me falta? Ahí lo abrimos y le vamos a poner pasa de uva. Sinceramente, no tengo una cantidad exacta. Yo me animaría como máximo 100, 150 gramos, no más, de pasa de uva. ¿Ves que está blanda la masa? Entonces, para unirlo, la masa con la pasa de uva, corto. ¿Ves? Así. Y ahora lo vuelvo a unir y terminar de mezclarlo. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que tenemos ya todo mezclado, ahí vamos a hacer un bollo. Dejamos que relaje. Yo, obvio, tengo una que está relajando ya. Te la voy a buscar. ¿Ves? Ahí para que veas las dos diferencias. Recién hecha, relajada o descansada. Y vamos a sacar. Ahí estamos. Ya lo pongo acá y me lo llevo. Vamos a hacer un zeppelin y vamos a hacer un pan de molde. Los voy a pesar los dos aproximadamente de un kilo. De la cantidad que hicimos, te van a salir dos panes de 900 gramos aproximadamente. Te digo para que lo tengas en cuenta. 900 y piquito. Ahí está. Entonces, primero vamos a hacer uno de molde, como si fuera un pan lactal. Lo vamos a desgasificar bien, siempre que te quede lo más prolijo y parejo posible. Cierro la mitad y ahora vamos a ir enrollando. Y aprieto. Que no quede nada de aire. Enrollo. Apreto bien. Y acá ya tengo el pan de molde. Molde, que este es un molde de pan inglés. Se le puede poner tapa. Este lo vamos a usar sin tapa. Aplastás bien. Y lo vas a dejar que eleve. Vamos a hacer el zeppelin. ¿Cuál es el zeppelin? Y vos dirás, ¿cuál es la forma? El que parece una pelota de rugby. Entonces, también tenemos que desgasificar que no nos quede nada de aire. Entonces vamos a ir haciendo lo siguiente. Plegamos de a una punta hacia adentro. ¿Ves? Bien que se unan en el centro. Ves que va tomando una forma redonda. Bien. Y una vez que ya no queda lugar, voy a bollar, ajustando bien. Y simplemente ahora lo que tengo que hacer es darle la forma de pelota de rugby. Entonces, ¿cómo hago? Mirá. Aprieto. Y solito se va formando. Ahí. Afino un poco las puntas. Y el cierre siempre va a ir para abajo. Le voy a poner una placa. Puede estar la placa enmantecada. O simplemente levemente enharinada. Y lo vamos a llevar a levar. ¿Sí? Me lo llevo para atrás y te voy a mostrar los que ya tengo listos. Acá tengo. ¿Ves que estos tienen un agujerito? Suele pasar. Suele pasar. Para que largue el vapor. Ahí está. Y ahí ya lo dejamos levar. ¿Sí? Así están iguales. Perfecto. Entonces, levaron. ¿Ves que están levados tres cuartas partes del molde? Nunca lo dejes que llegue hasta el final. Por una cuestión de que se te van a rebalsar. ¿Sí? Y este, que es el zeppelin, le voy a hacer un corte y ya va a ir al horno. Son unos panes bastante grandes. Entonces, acordate que cuando el pan es muy grande, horno a menos temperatura, más tiempo. 160, 170. Un horno medio. Cualquiera de estos tres panes van a tardar 45 minutos como mínimo. Mirá. Le voy a hacer el corte decorativo. Tenés que ser muy rápido. Usás una hojita de afeitar o un cúter o un bisturí y rápidamente tenés que hacer los cortes. Si el pan está muy levado como este, los cortes van a ser superficiales. No muy adentro, porque se están ahí abajo. Si el pan está a medio punto, que quiere decir que le falta levar, lo podés hacer un poco más profundo. Me voy al horno. Se enfrió, se orió y ahora vamos a disfrutarlo. Vamos a hacer unas tostas, como una especie de brusquetas, para comer de la siguiente manera. El pan es muy sano, pero los gustos hay que dárselos en vida. Entonces, un poquito de grasa de cerdo, que se vaya derritiendo. Ahí. Lo voy a acompañar con un lever, un queso, un poquitito de grasa de cerdo. No me va a hacer mal. Un poquitito. Voy a ir cortando unos pepinitos. Y de todos los fiambres, si hay uno que es mi perdición, el lever. Me empuede. Me llevan más allá. Lo voy a dar vuelta. Un toquecito. ¿Ves? Voy a cortar unas rodajitas de lever. Ahí. Ahí está. ¿Qué te parece? Vamos a poner unos pedacitos de lever. Unos pedacitos de pepino. Ahí. Y un pedacito de queso. ¿Y qué me faltaría? Le vamos a poner un poquitito de mostaza. Pero muy poquito. Así arriba del queso. Vos lo hubieras untado, quizás. No. Este lo voy a dejar acá para que a vos se te vaya haciendo agua a la boca. Y este, que es más grande, va a ser para mí. Entonces acá vamos a poner un poco más de mostaza. El queso. Vamos con los pepinillos. Me parece que lo vas a hacer. A ver, si no lo querés hacer como yo, te haces una tostada súper saludable. Con granola o algo por el estilo y está bien, ¿eh? No voy a poder hablar en un ratito. Entonces lo voy a probar. No voy a ir. Lo voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Hicimos la brioche de chocolate, bien rellena, bañada en chocolate, con unas almendras por arriba, esa masa bien esponjosa. Y este pan de centeno con pasas de uva, que yo lo estoy degustando, así, simple. Vos hacelo como quieras. En mi librito, este pan ya está apuntado. Espero que en el tuyo también y no te falte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!